Hola a todos, bienvenidos al nuevo video de vida y muerte esencial número 18. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar esta forma. Esto también tiene que ver un poco con este espíritu de estar invadiendo la esquina, pero ahora le toca a negro, entonces acá es como cuando tú invades una posición que no debiste haber invadido. Esto puede ser porque negro ya tenía una segunda piedra o algo más. Entonces, es interesante pensar en este problema por lo siguiente. ¿Cómo pensarían jugar? Si quieren ver la respuesta sigan con el video, si no, tómense un tiempo, deténganlo, piensen y después sigan. Bueno, en este ejercicio lo primero que uno piensa como negro es una jugada muy sencilla en P17. Pero si jugamos P17 aparece una de las jugadas más comunes. ¿Qué es esto? Esto es considerado CO porque el resultado debería ser este. Hace poco con Renate hablábamos qué pasaba si te jugaban acá. El problema es que cuando hay S19, ahora cuando blanco toma, negro tiene que ir arriba y blanco simplemente vive. Entonces, no es posible jugar esto en la mayoría de los casos debido a capturar. Si acá ya había una piedra es distinto. Entonces, lo correcto es jugar acá y te arman CO. Entonces, si acá no habríamos capturado y este es un error muy sencillo de pasar por alto. Hay un proverbio que te responde esto súper fácil y dice lo siguiente. Forma de 6 en la esquina está muerto. Ahora, sin importar que juegue blanco, fácilmente podemos quitarle la vida. Esto va a pasar en cualquier orden que juegue blanco. Puedes partir tratando de reducir y si necesitas jugando el punto vital como ahora. Entonces, fácilmente se acaba. Reducir y punto vital. ¿Ya? Pero en este tipo de problemas lo que nos podría pasar sin dificultad es que no nos fijemos en la primera jugada que era esta y pensemos directamente en capturar. No se olviden que de esta clase quería dejarles la regla que 6 en la esquina está muerto. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Este es el número 18 de nuestra serie de vida y muerte esencial. Nos deben quedar unos 10 o 15 videos más en la serie. Así que espero que lo disfruten de acá hasta el cierre de este año probablemente. Nos vemos otro día en otro video. Chao, chao.